la segunda temporada de la casa de los famosos méxico podría estar en peligro debido a la dificultad que está teniendo la producción para encontrar celebridades dispuestas a participar según recientes declaraciones de flor rubio varias celebridades han rechazado la invitación de participar en la segunda temporada de último momento varias son las razones especuladas entre ellas la manipulación que ha tenido su más reciente versión en telemundo y la poca oferta económica que ofrecen a los posibles habitantes la actual temporada la casa de los famosos en telemundo ha estado envuelta en numerosas controversias lo que podría estar afectando la imagen del programa en general y desanimando a las celebridades mexicanas a participar también se rumora que la oferta económica para los participantes de la casa de los famosos méxico 2 no es nada atractiva lo que podría estar incentivando a las celebridades a buscar otras oportunidades y cancelar su participación